Mediante la operación Jaguar ejecutada en varios sectores de la capital, así como en la ciudad de la Ceiba Atlántida, la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Policía Militar del Orden Público capturaron a cuatro personas vinculadas al asesinato de la dirigente indígena y ambientalista Berta Cáceres. La acción fue promovida ante los tribunales de la República por el delito de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres Flores y del asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra un testigo protegido en este caso. Los sospechosos fueron identificados como Douglas Giovanni Bustillo, Sergio Rodríguez Orellana, Mariano Díaz Chávez, quien ostentaba el grado de mayor en las Fuerzas Armadas y Edison Duarte Mesa, un oficial retirado según lo manifestado por el jefe del Estado Mayor Conjunto. Nosotros lamentamos, lamentamos si un oficial de las Fuerzas Armadas en activo haya partido en esto, lo lamentamos, no lo sabíamos, nosotros investigamos nuestro propio jornal, hacemos a diario nuestras propias depuraciones. Ante las acusaciones contra Rodríguez Orellana, sus familiares y amigos aseguran que él ha sido una persona de bien. Una persona honorable, profesionalista. La Fiscalía también ha mencionado que presentará tres nuevos requerimientos fiscales en torno a este caso, el que sumaría un total de siete personas detenidas. El Ministerio Público culpa a estos individuos de los delitos de asesinato y asesinado en su grado de ejecución de tentativa. Por el primer crimen podrían guardar prisión de 20 a 30 años y por el segundo hasta 20. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa.